a ver papuchos y mamuchas mis amigrijillos ustedes saben que muchísima pero muchísima gente se le está yendo encima de alas y lo está tildando tachando de estafador que se ha cogido la plata y que se está victimizando echándole la culpa al resto en su último vídeo en el que incluso involucra a Lizzie y pues qué pena de verdad qué pena por estas personas que han perdido su plata aunque ya les he dicho no sentiría pena por aquellos que lo han defendido de forma acérrima incluso han estado insultando burlándose de los otros o sea los del bando opuesto por así decirlo que han estado advirtiendo pero bueno ya el tema es que uno de los streamers más grandes que ha criticado a las con este tema es el millor si dijo que iba a reaccionar a su último vídeo que ha subido a su canal principal y bueno tenemos aquí a Javi pues que se ha metido con él por ejemplo tenemos este tuit que ya le hemos visto el millor corta una inteligencia artificial en el momento que ésta le recuerda que para acosar a Dalas de estafa necesita basarse en pruebas concretas digamos que a los últimos segundos la guía no o el chat gpt no le favorece al millor no pero bueno tenemos otro extracto que parece ser que viene del noticiero de Javi por esto no tiene la misma prenda el millor tras decir que es evidente que Dalas ha tumbado el mercado con sus otras carteras aunque no se pueda demostrar esto está entre comillas entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el millor pues no ves a alguien en una cámara de seguridad que mata a otra persona y te viene Javi López y dice no no pero lo has visto con tus propios ojos porque la cámara de seguridad aquí también es verdad loco acaba de degollar a una persona delante de la puta cámara de seguridad y se le ha visto la cara es que no ha dicho que no ha dicho su nombre quizá era alguien que se parecía mucho loco es él ah no pero quizá tiene un hermano gemelo Dalas bueno yo qué sé en plan justificaría lo injustificable es una barbaridad también hay pruebas bueno aquí el millor está diciendo algo pues este algo objetivo si si tú ya pillas a alguien que la cámara lo apunta a la cara sabes de quién se trata ya no hay derecho a equivocarse pues nada no atraparlo eso se eso se llama delito flagrante cuando tú atrapas a alguien pues haciendo el crimen cometiendo el crimen lo agarras con las manos en la masa un momentito igual aclarar que el símil no es no es igual porque para lo de Dalas no que él está hablando de Dalas que pues está estafando a la gente se necesitarían muchísimas más pruebas no solamente una cámara una cámara grabándolo a él hablando no sino también ver las pruebas las cuentas los movimientos etcétera etcétera no es lo mismo ahí no se podría decir agarrar con las manos en la masa por los movimientos ahí pero gente que sepa obviamente no pero bueno vamos a escuchar qué es lo que le dicen de Coscu justificarían lo injustificable es una barbaridad también hay pruebas para lo de Coscu y no lo condenaste no hay pruebas de lo de Coscu no hay pruebas de lo de Coscu no hay pruebas de lo de Coscu absolutamente nada yo conozco a Coscu en persona yo conozco a Coscu en persona o sea son amigos no no sabía no sabía o de repente se conocen nada más y se llevan bien qué sé yo pero que no hay pruebas de nada a ver la foto está la foto está ahí de Coscu posando no de la más chill con una chica inconsciente y está pues este tomada qué sé yo dicen que dicen que está drogada pero eso no pues no me consta puede ser que se le quede así por por los efectos del alcohol que claro a ver si nos vamos clínicamente el alcohol es una droga sí pero ustedes ya saben a lo que me refiero pues no pero pruebas pruebas aparte de esos extractos de ella hablando con Coscu Coscu diciéndole lo que ha pasado como que han estado ahí claro se debe tomar en cuenta que la chica lo fue a buscar y quiso estar con él no puede ser ahí que tú pues este hagas ideas nadie ha estado ahí nadie ha estado ahí y eso es lo que lo que hay como evidencia moralmente bueno si es que no se le puede juzgar por por lo legal pues moralmente me parece asqueroso lo que ha hecho Coscu eso de tomarse esa foto con esta chica y encima compartirla con sus amigos o con o con momo ¿por qué lo harías? ¿por qué lo harías mano? pero bueno nunca jamás condenaría algo así es una completa estupidez es completamente estúpido es completamente estúpido la foto no es prueba no sé son cosas morales diferentes lo de la foto es algo que que bueno si Coscu decide compartir esa foto con un amigo suyo que lo haga si la chica está de acuerdo con ello bien si la chica no está de acuerdo con ello que lo denuncie punto en plan es que ya está en plan si Coscu está de acuerdo en compartir esa foto y la chica se lo consiente está bien si no que lo denuncie habría alguien que aceptaría o que consentiría que le compartan una foto así estando inconsciente de verdad y bueno si es que lo hubiese hagamos de cuenta que la chica le consienta oye comparte mi foto está bien está bien y Coscu lo hace de verdad se te tiene que pasar por la cabeza proponerle eso o aceptar hacer eso y compartirlo con otras personas y compartir esa intimidad te habría que estar bien enfermo habría que estar bien pendejo de verdad o sea no lo vería para nada para nada en justificación simplemente que está cagado o sea no hay por dónde coger así sea consentido o no consentido que tú compartas la foto está asqueroso y pues lo que haya podido pasar obviamente no hemos estado ahí pero puede ser una mezcla las cosas que la chica si haya quería estar con Coscu pero Coscu al ver que está pues ya media tomada y él también habrá tomado algo que se yo pues tomó ventaja de eso y pues ya saben ¿no? y ahí se lo comentó y ella como que pues no se lo tomó de lo más chill pero tampoco se lo tomó de lo más grave porque de repente le gusta que se yo que se yo obviamente obviamente también está mal está mal si es que es así como como ha pasado no no estoy diciendo que esté bien pero pues este como para como para la con como para la condena ficticia pues no sé si habría una reducción que se yo a la final no va a ver pues no va a ver porque ni la misma chica lo ha denunciado ni nada ni siquiera parece que lo va a hacer es como que está todo tranqui en eso pero esto que dice el millón me parece me parece feo chica no lo denunció en plan está todo bien entre Coscu y la chica pues ya está es decir no veo absolutamente ningún problema no podéis ser jueces no ve ningún problema y todo lo que hemos mencionado de estas cosas sabes en plan ¿a quién coño sois para decir de una foto que Coscu mandó a un amigo hace 10 años que se va de la cadena pero es que así hayan sido hace 10 años o si hayan sido 20 30 años está mal lo que hizo cagado en ningún punto sentido se le intenta tachar a Coscu de violador cuando el tío se tiró a una chavala sabes en plan o ya está o durmió o lo que sea en plan ¿quién coño no ha tenido sexo o es que tuvo sexo con una chavala borracha y he tenido sexo con chavales borrachas incontables e innumerables veces siempre consentido pero bueno si yo voy borracho a otra chavala borracha y tal pero es que ahí no se ve como que es consentido ese es el tema a ver entiendo lo que me está diciendo eso ¿no? de que tú te picas te picas me refiero a que te picas de trago ¿sí? un poquito ya mareado estás ahí con la chavala o viceversa ¿no? estás ahí con el chaval ambos se gustan ambos quieren y a veces el trago pues este te impulsa te impulsa te empuja o te motiva a decir cosas que tú no las dices sobrio o pues a soltarte más ya y que ambos estén pero consentido pero aquí en lo que conocemos de Cosco como que no se vio no se vio consentido ¿no? se vio que se quedó dormida le ganó el sueño y Cosco pues ¿no? ahí aprovechó que sí sí puedo entender que a primera parte ella ella ha ido a la casa de Cosco ¿no? eso es lo que se tiene ¿cierto? si me equivoco me corrigen ella ha ido a su casa pues a buscarlo a estar con él conversando y todo eso y de repente su idea sí era estar con él pero ¿cómo saberlo? esas son algunas inexactitudes ¿no? inexacto eso pero lo que dice este man si ambos lo están y ambos lo consienten y ya pues que puede ser el caso también de que ambos estén y a uno le gane más el sueño o la chica o al chico ahí pero esto no es agarrar con las manos en la masa porque nadie ha estado ahí ¿verdad? nadie ha estado ahí pero lo de la foto es injustificable injustificable quiere decir que él está muchísimo pero muchísimo más cuerdo y cuando digo cuerdo me refiero a que no estaba tan tan borracho como la chica ¿no? no digo cuerdo de que tendría más más cordura de que es más más sabio más listo no, no, no de hecho para hacer esa burra bueno ya lo vieron ¿no? venga va habla de que el pambio está ya a 0,001 y hay seguidores de Dallas arruinados por meter ahí dinero de becas y dinero que necesitan con Dallas diciéndoles esto cuando estaba a 0,02 joder yo entiendo que tengo un problema con Dallas y eso haga que siempre esté hablando de Dallas pero de ahí a decir que lo de Costco es nada de verdad es lo que yo digo se está pasando de madres no hay pruebas de Costco no hay pruebas de lo de Costco solo un video donde se escucha a la chica llorando porque acá de ser oye esto es falso también cuando la chica cuando la chica ha mostrado o se ha mostrado un video de ella llorando pero es que se cayó de las escaleras neuro no te viste las pruebas what the fuck eso te lo acabas de inventar jaja como llora este siempre ponen las mismas dos fotos de la chave en que actualización está ese video no hay video que mentiroso en que parte la chica sale llorando créanme no yo te he visto eso y si lo hay pues ya me corrigen y me dicen pero creo que no hay no creo haber visto jamás un personaje tan nefasto como ese el muy ridículo llega a defender un delito como ese solo por llevarle la contraria al otro y lo sorprendente es que tiene gente que lo apoya es un enfermo pues bueno a ver post de Javi o sea comentarios no comentarios respuestas de Javi esto de lo de la criptomoneda de Dallas ya el PambiCoin este debe ser el post de Dallas retando a debate y el comiso etiquetarlos este es es que incluso el mismo lo etiqueta con el que ha estado en discusión este también TurboPlan el Millor y el CryptoBruck solo te faltó Maverick Trader o sea Maverick el profesor Maverick a ese ya lo retó Delox y se acojonó imagínate con Dallas pero él anda diciendo que sí que sí lo ha retrado pero que lo tiene bloqueado esto ya lo hemos visto Javi le pone ya y pone el video de Delox este es un canal que se dedica a la prevención de estafas y como el mismo dice se dedica también a destapar y mostrar el modo como los estafadores de finanzas estapan a las personas este video ya lo hemos visto también ya a ver que le ponen a Javi que que anda que que anda haciendo por ahí o que a ver creo que sí creo que sí le dan creo que sí llegamos a ver esto o sea uno que otro comentario sí 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 porque me acuerdo del primero pero bueno vamos a seguir subiendo hay más cosas creo ya este es de Chager o Chager Bank aceptando el debate de Dallas esto le dijo este usuario que sí que es un experto en criptos pues muy bien no le debió ir ah pues no no hay nada ya vamos a ver los últimos tweets ya guión listo seis páginas de solo texto screenshots vídeos y demás aparte listo mañana vídeos no sé si ya tengas esto pero te las paso por aquí son más comentarios de gente perdiendo su plata ayuda invertí todos mis ahorros en Pambi los envía Big Mark como dijo Dallas ahora ya no veo mi inversión perdí todo mi dinero que alguien me ayude estoy destrozado con esta situación ayuda que alguien me lea por Diosito pero por qué poner por qué poner todos sus ahorros hay debate fue bonito ver cómo subía tal cantidad de dinero aunque fuera solo un instante holdear a muerte ya no queda nada Dallas confía en ti hasta el último momento solo queda irse con lo poco que queda quizás para ti no sea nada pero me duele un montón haber confiado y perder más de 700 dólares no sabes cuánto es para mí eso quizá para ti nada esto ya lo vimos ayuda invertí todos mis ahorros en Pambi los envía Big Mark como dijo Dallas ahora ya no veo mi inversión perdí todo mi dinero y no sé qué cosas más Dallas metí parte de la pensión del mes de mi abuela este sería inconsciente de verdad me está preguntando cuándo voy a retirar porque necesitamos pagar la renta y sus medicinas sigo holdeando tengo fe mano ya es que se me va a escapar se me va a escapar un jódete algo así sigan comprando hay que levantar la moneda hermano como recupero mi inversión era para la boda con mi novia le dije que con esto nos haríamos ricos y ya no nos íbamos a preocupar por el dinero y ahora que la mierda que triste por el momento no me aparece la criptomoneda en Big Mark bancando siempre a ver otro metí 5000 anoche eran todos mis ahorros Dallas dime por favor que esto se recupere y será listado en Binance necesito ese dinero adiós mano ya no me aparece el Pambi en Big Mark por favor Dallas me hiciste creer que podría ganar money y ahora no tengo para comer bro devuélvenos el dinero ya este si lo hemos visto lo de los frijoles pero a ver el Pambi no vale nada en general solo fuera de Big Mark no es por paniquear ni nada por el estilo pero porque Pambi desapareció en Big Mark a pesar de todo fue divertido tener más de 4 cifras en la cuenta por un momento ¿de qué sirve tener la cuenta en 4, 5, 6 cifras las que quieras si solamente es por un momento y ni siquiera la aprovechas recuperen su inversión ya no hay vuelta atrás a ver que ha puesto Electra ha puesto avances creo o sea actualizaciones Pambi se está recuperando luego del video de Dallas les recomiendo que recuperen su inversión inicial si es un dinero que no pueden perder inviertan lo que si puedan por si llega a pasar alguna otra bajada ha subido un poco ¿no? acá y seguirá subiendo ¿cómo es? esto ya hace una hora Pambi Coin Pambi Plumede 56 millones market a 2 millones en 4 días Rupul o Market Correction a ver yo les muestro los gráficos pero yo sí pues no entiendo mucho ¿no? pero lo pueden ver este debe estar bueno wow esto me parece surrealista navegando por Twitter me encontré el perfil de Right ya saben que hemos visto en el video la persona que ayudó a Dallas con el proyecto de su meme coin Pambi y fui a su Twitter y leyendo me encontré que le colocaron esto en uno de los comentarios o sea el hombre está acusado de realizar múltiples tipos de estafa les dejo el link de una de las noticias Pambi ese veneno como que no era tan fuerte pregunta seria y esto ya lo hemos visto este Dallas y resulta ser el mismo que lo está ayudando que cagada de verdad por eso antes de hacer este tipo de cosas de las cuales no sabes nada y alguien ofrece ayudarte debes investigar bien esa persona para evitar cualquier cosa como esta más adelante menuda sorpresa veamos si para su próxima estafa también dirán que démosle tiempo hay que esperar obviamente por completo todos obviando por completo toda su historia yo solo estoy descojonándome de la risa de todos y como siempre aún quedan quienes lo defienden que perro asco que dan vamos a darle atrás acá pero esto que cojones es Dallas es basura y sus seguidores completamente sus normales no me extraña que los estafes y luego de hacerlo salís a defenderle a vaya puta secta tú secta tú ni el Yados bueno vean esto esto creo que si ya lo vimos no que decir dejen de decir cuánto perdieron son unos insensibles en serio decir que son unos insensibles por decir que perdieron plata y que lo quieren de vuelta de verdad que asco a mí me bloqueó por comentarle algo que él mismo comentó eso es a ver que te ha dicho supuestamente eso es lo que te pasa por no confiar llevo cinco putos días prediciendo las cosas que están sucediendo con una exactitud perfecta y aún y desconfías no mereces esta comunidad eres una vergüenza para los demás solo has perdido tu dinero y has caído en las trampas de los tontos traders que quieren que paniquees para recomprarte barato las pérdidas que has tenido te las has merecido tú solito por imbécil porque mira que avisé mil veces no eres parte de la colmena ver a la mierda vergonzoso disfruta de tus pérdidas por no hacerme ni puto caso ahora estarías full profit si hubieras comprado cuando bajó pero como no haces ni caso te lo tienes merecido en cada dip se compra esto no sucederá muy a menudo ahora es el momento ¿cómo le va cómo le va a decir eso mano? ¿tú te met tú le metiste al pambicoin o solo estabas en el discord? a ver que le contesta es una captura que subieron ah me molaría que alguien que le ha metido dijese algo que no fuese defender a Dallas para que cuente más de cómo es el discord y cómo ha sido todo desde el inicio y aquí hay otra y para el colmo lo banearon ¿cómo voy a dormir así? o sea ya está perdí lo que tenía para la beca ya este ya lo hemos visto ¿no? el pambirioda que invirtió lo de su beca Dallas estafado revío han puesto acá casi lo mismo que hizo Germán pero peor no me enteré de lo de Germán verdad hay un hilo o algo en fin en fin en fin esto ya es esta discusión de más también tenemos a Rich el crítico lo siento pero no le creo nada esta persona ha hecho tanto mal que no me creo nada de él este es de de parte de parte del directo que se pone que se pone a llorar supuestamente ¿no? hermano esta es una joya los lloros de Dallas porque su plan no funcionó son para mí una buena manera de despertar un domingo y hablaremos en el canal ya que Rich tiene buen jale en Twitter ¿no? 68 mil es que yo tampoco estoy compartiendo nada en Twitter debería hacerlo ¿no? Pan Bitcoin ha muerto vaya que sorpresa este es de Turbo Plan ya me vi el video ridículo que hizo Dallas a por dos obviamente donde llora porque su plan para ganar dinero no funcionó y es realmente patético básicamente culpa a todo el mundo del fracaso de su moneda todo el mundo tiene la culpa menos él lo de siempre pues nada a ver acá allá esto ya lo hemos visto solamente falta falta esto y subirlo no puedo sentir más profundo asco por la rata estafadora de Dallas él solito poniéndole el pie a su comunidad y la gente que confiaba en Pambi felicidades Dallas en una semana perdiste tu credibilidad y ahora te podemos llamar estafador y escoria humana a ver vamos a verlo ya es este este esta imagen esta imagen la están que la comparten muchísimo porque pues aquí se nota que este chiquillo o chiquilla es menor de edad pues no por eso dice convención a mis padres de comprar aunque sea un poco con mis ahorros ustedes saben que menores pueden tener ahorros de propinas o de que otras cosas también pues no ahora es el mejor momento o le dan ahora o perderán millones después de 1500 dólares a un dólar Dallas me has jodido la vida ahora es el momento de comprar hay descuento atentos que no habrá más en unas horas viene anuncio demasiado fuerte cómodo para comprar con el descuento bueno ya estas son publicaciones que ya hemos visto seguimos subiendo porque los exchanges son conscientes esto creo que ya lo vimos también es muy largo esto ay si si es muy largo pero este quien es no lo conozco farmeando airdrops en la jugula de las criptomonedas bueno lo bajo y ustedes le dan pausa pues no en fin Dallas prisión 2025 hacer esto daña la imagen de todos es la misma imagen que digo no parece que lo quieren agarrar a Dallas porque pues como el el chico el chamaco o chica es menor pues lo quieren agarrar por lo mismo que dijo Turbo en ese en ese tweet coerción intimidación incitación a comprar no a un menor supuestamente esto ya lo hemos visto quiero dar una disculpa pública a Dallas ya que después de ver su explicación es súper obvio que las ventas grandes que tiraron la Pambicoin fueron los haters ellos sacaron todo el dinero no Dallas él nunca tuvo otras carteras estoy seguro ya que Lizzie es testigo de todo el emoji alguien me puede explicar este suceso de manera en que defienda a Dallas es la misma imagen que les digo si saben que la comparten muchísimo este es también el historial del tal Ray Beiruti que lo acusan de estafa esto ya lo hemos visto a ver que dice en Koski que dice nuestro amigo en Koski Dallas denuncia que le hicieron boicot con Pambi y que en un foro filtraron la moneda Dallas publicó en un video un video de una hora explicando que es lo que pasó con su meme coin habla de como en un foro se habría se habría filtrado y que las ballenas salieran de este lugar habría sin H también critica duramente a toda la gente de Twitter youtubers y streamers que hablaron negativamente para asustar a la gente en el video va demostrando las capturas de lo que se dijo en dicho foro o sea los culpables son los del foro los del foro como se llama foro goches algo así a continuación les mostraré el foro exacto donde todo ha pasado ya que me tomé la molestia de investigar un poco y extraer algunas cosas que se dijeron allá dejen claro que yo solo les voy a proporcionar toda la información y cada uno saque sus propias conclusiones este es el hilo creado en foro coches de ahí lo reviso de ahí lo reviso porque si no vamos a hacer más largo el video el tipo todavía no ha confirmado nada pero creo que este es el contrato de la token llevo unos minutos unos 20 minutos abierto el trading pero como les digo así hubiese una conspiración y que Dalas no haya hecho nada pues está bien si no quieren acusarle a estafador no lo hagan pero entonces a quien le achacamos la responsabilidad de estas personas que han perdido su plata a los de foro coches es goches ¿no? foro coches porque por ahí vi goches se creó un hilo con el título de Dalas Review va a sacar una meme de coin en Solana en el post principal se ha estado editando y me notando todo lo que pasaba dentro del grupo de Discord en cuanto se supo el contrato este fue agregado al post principal y esta es la parte que muestra Dalas en su video esto lo leemos luego si creo que si creo que si creo que si pues ya pero esto que cojones es Dalas es basura y sus seguidores completamente subnormales bla 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 es lo mismo que hemos visto antes lo dejamos aquí si